El gobierno revolucionario de Panamá está esperando que los ciudadanos elijan arreglar una de estas dos carreteras, así que las personas están emitiendo su voto para que una de las carreteras sea de cuatro carriles. Seguiremos informando. Papá, papá, ayúdame a hacer la tarea, por favor. Está bien, tráela acá. A ver, aquí dice la primera pregunta. Si yo tengo 10 naranjas y somos 20 personas, ¿qué tengo que hacer para que alcancen? Papá, tienes que hacer un jugo. Jajajaja Buenos días, niña. Vengo a cobrar la cuota de la refrigeradora. ¿Está tu mamá? Dice mi mamá que no está. ¿Y tu papá? Mi papá también se escondió. Mamá, no me quiero comer esa comida, no me gusta, no me gusta, para nada me gusta esta comida. Hija, tienes que comer bastante para que te pongas linda y bonita cuando estés grande. Mamá, ¿y usted cuando estaba chica no comía? Jajajaja Estaban unos niños alrededor de una fogata en la playa y llega la mamá de uno de ellos y le dice Oye, no jueguen con fuego. Y fuego se quedó sin amigos. Pedro, copiaste en el examen. Tienes una pregunta igual a la de Pepito. Maestra, usted no me puede acusar así por así, quiero pruebas. Mira Pedro, en la pregunta 6 Pepito puso yo no sé. Y tú pusiste yo tampoco. Mamá, te quiero mucho. Has sido todo para mí. Me has dado todo lo que has podido. Pepito, díselo a tu papá para que también se ponga contento. Papá, yo quiero mucho a mi mamá. Buenas tardes señor. Señor, ¿aquí es donde están dando los cursos para dejar de ser chismoso? Sí joven, aquí es. ¿Quiere anotarse en el curso? No, 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 no. Yo nada más quiero saber quién está anotado. Se encontraba un señor en un restaurante y el mesero le pregunta ¿Qué va a tomar? ¿Va a ordenar algo de comer? Disculpe, estoy muy triste. No tengo ganas de comer. Ni de tomar nada. Pero señor, ¿qué le pasó? Es que me encontraron hablando con un paciente. Y creo que me van a despedir. Pero, ¿usted es doctor? Sí, yo soy doctor. Pero es que la labor del doctor es hablar con el paciente a ver qué tiene. Es que yo soy veterinario. Hola, ¿cómo están? Oye, compré este pantalón porque me gustó el color que es chocolate. Un pantalón corto. Muy bonito el pantalón. Están baratitos, me costó 2 dólares. Me costó este pantalón 2 dólares. Pero descubrí que tiene un bolsillo de un color y el otro es de otro color. ¿Qué será? ¿Que se les acabó la tela? ¿O qué? Mira, un bolsillo gris y un bolsillo crema. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Se les acabó la tela? ¿O la moda es así? No sé. Pero un bolsillo es cómodo y el otro es incómodo. Así que la gente que hace pantalones, ¿me explican eso, por favor? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!